Bueno, uno de los grandes protagonistas de la fecha del fútbol argentino ha sido Olimpo de Vallablanca. Primero porque las entradas que estaban a mil pesos, las famosas plateas de mil pesos. Luego porque se iba a instalar el LED, luego porque el rival de la Boca. Bueno, dentro de todo este contexto, el partido había quedado en segundo plan. Nosotros lo dijimos, todo esto se va a olvidar cuando suena el silbato. Y Olimpo necesita ganar. Bueno, aquí en Cueve Noticias queremos saludar a la que entendemos nosotros, al que entendemos nosotros, fue la gran figura del partido. Martín Pérez Guedes, ¿cómo estás? Bienvenido a Cueve Deportivo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Martín, bien. Me imagino que vos también contento por la primera victoria de Olimpo y por este renacer, ¿no?, del abril negro. Sí, la verdad que, bueno, muy contento por el partido que hicimos el otro día. Por suerte pudimos conseguir los tres puntos, que era lo que buscábamos hace un par de fechas y no se nos bañaba dando, así que muy contentos. Martín, ¿me escuchás? Hola. Hola, Martín. Ah, está. No, no. Pensamos que te habíamos perdido. ¿Te imaginaste que se iba a dar así el juego? ¿Te sorprendiste con la actuación de Boca? ¿O te sorprendiste más por el cambio rotundo que hicieron ustedes? No, mirá, nosotros, bueno, veníamos hace un par de fechas, veníamos jugando bien, por ahí habíamos tenido varias distracciones que, bueno, no... y por eso no pudimos conseguir buenos resultados y tampoco la pelota podía venir entrando. Sabíamos que para Boca iba a ser un partido difícil porque en Bahía es una cancha chica donde es complicada y la verdad que, bueno, también hicimos un buen trabajo de poder presionar y no dejar jugar a Boca. Sabes que nosotros aquí en Cueme tenemos mucha llegada a Bahía Blanca y obviamente que cuando se dio el resultado rápidamente lo quisimos poner en los títulos y hablar con colegas de allí. Y uno me apuntaba, la verdad, que Olimpo ganó como perdió en Lanús, como que se dio absolutamente a la inversa de lo que había sucedido en el sur. Sí, sí, la verdad que, bueno, en Lanús habíamos hecho un buen primer tiempo. Un buen arranque de primer tiempo, ¿no? Y en una distracción, bueno, nos vamos con uno a cero abajo y la verdad que, bueno, se hizo muy difícil volver a empatar. Bueno, así que, pero bueno, sí, puede ser. Yo creo que hicimos un buen partido, pero ahí en Boca se le complicó en el sentido que presionamos mucho y no lo dejamos jugar y creo que, bueno, es una cancha muy chica y también es difícil de jugar ahí. ¿Qué crees que le puede aportar Perazo a este equipo que ya lo conoce mucho, que ya lo trabajó mucho? ¿Y dónde crees que tiene que hacer el aporte principal? Porque, bien marcada vos, que han tenido algunas distracciones, sobre todo en defensa, y que en las primeras fechas no se le había abierto el arco. ¿Pero dónde crees que tienen que puntualizar el laburo? ¿Dónde crees que está la falla, Olimpo, para terminar de afianzarse y arrancar definitivamente en el torneo? No, yo creo, lo que veníamos hablando hoy, creo que a veces por una distracción lo pagamos muy caro y es algo que nos propusimos entre todos en la semana trabajando y tratar de estar todos concentrados a la hora de hacer el partido y tratar de achicar el margen de oro. Yo sé que nos cuesta a veces mucho eso, pero yo creo que, bueno, lo hemos ido mejorando a lo largo. Sabemos que viene Walter a hacer una campaña bárbara con los chivos que estaban acá, pero creo que nos vamos conociendo de a poco ya. Martín, del paso por Racing, ¿qué te ha quedado? No, la verdad que es un club hermoso, muy lindo, la verdad que tengo el cariño de muchas personas, bueno, he sacado muchas negaciones, muchos amigos y he mejorado mucho como persona y también como jugador, creo que no jugué mucho, pero tuve la oportunidad de crecer futbolísticamente también un poco igual. Sabés que aquí en QM somos un canal hecho en la capital de la provincia de Buenos Aires, pero hecho especialmente para la provincia de Buenos Aires, y hay dos cosas puntuales sobre las que te quiero preguntar. En un ratito me vas a hablar de huracán de Tres Arroyos, pero primero quiero que me digas qué es lo que te seduce de Bahía, porque es el lugar donde vos te encontrás cómodo, donde se vio al mejor Martín, futbolísticamente hablando. ¿Qué es lo que te hace sentir tan cómodo en Bahía? Bueno, yo soy de acá de Tres Arroyos y Bahía es casi lo mismo, hay una tranquilidad que por ahí en capital no se da, pero bueno, también parte de que cuando estuve acá tuve a Walter y a otros años que me dieron la oportunidad de jugar y de tener varios minutos, varios partidos, y eso me dio mucha confianza para poder jugar mucho mejor también. Y como hincha de Huracán de Tres Arroyos, sabés que acá nosotros en el canal tenemos un programa que se llama Zona 6, y nos metemos en la vida de los equipos de la provincia de Buenos Aires que participan del torneo Argentino B, y me interesa saber, vos estás declarado hincha de Huracán, quienes no lo sabían, lo hiciste público hace muy poquito también, y ha tenido repercusión en los medios, y me gustaría que le digas algo al hincha de Huracán de Tres Arroyos, que hoy, después de aquel paso por la primera división, se tienen que encontrar fuera del torneo Argentino B, casi volviendo a lo que es la base amateur. ¿Qué reflexión hacés vos como hincha con lo que ha pasado? Bueno, primero una tristeza, porque pensar que hace 10 años estábamos jugando en primera, y todo se volvió en marcha atrás, pero bueno, yo creo que hay buena gente ahora y que tiene ganas de trabajar y de sumar, y yo creo que, bueno, van a empezar todo de cero ahora, va a ser difícil, pero bueno, si la predisposición está, yo creo que se va a poder participar en el torneo Argentino B y empezar de vuelta, de cero. ¿Seguías la campaña de Huracán en este último tiempo o le habías perdido un poquito el rastro? No, no, siempre lo sigo porque tengo amigos que juegan ahí, y bueno, siempre charlo con amigos que son de Tierra de Arroyo que también son de hincha de Granada. Bueno, Martín, queremos felicitarte primero, agradecerte para nosotros siempre que los equipos de la provincia de Buenos Aires tengan repercusión, es muy bueno. La victoria de Olimpo resaltada por sobre la derrota de Boca, esta es la idea del laburo nuestro, por eso queríamos hablar con vos, hombre nacido en la provincia de Buenos Aires, representando un equipo de la provincia de Buenos Aires que han tenido muchísima repercusión, y la verdad que verte jugar a este nivel también nos pone muy felices y muy felices también la gente de Olimpo. Martín, te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos. Bueno, le muchas gracias a usted y bueno, le mando un saludo de nuevo. Ahí estaba, Martín Pérez Guedes, el hombre del fin de semana, dos goles a Boca en la goleada de Olimpo, estuvo aquí en Cuenbenotizas, hacemos un breve corte y repasamos todos los goles de la B Nacional, todo lo que tiene que ver con la selección argentina que se presenta esta noche y busca el pasaje al Mundial de Brasil, también con el equipo argentino de Copa de Displagado, jugadores de la provincia de Buenos Aires, y también sorpresas para el final. No se muevan de ahí, seguimos en vivo hasta las 3 de la tarde.